¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Deportre CTV y esto es lo que está rondando las redes sociales. El día de ayer comenzó la UEFA Champions League 20-24-25. Para esta edición cambia el formato a una ronda de liga en vez de fase de grupos. ¡Muy buenas tardes! Mañana continúa la actividad de la primera jornada de la ronda de la liga. Este es el nuevo formato, se juega martes, miércoles y jueves. El jueves arranca la semana número 3. ¡De la NFL con el Thursday Night Football! El duelo será a las 18.15 horas de la Ciudad de México entre los Patriotas de Nueva Inglaterra o los Pats y los Jets de Nueva York. ¡Por Zata! ¡Extra, extra! ¡Los taqueros de Dallas dieron una cátedra de este patetismo! ¡Saludos al señor Miguel Aguirre que este fin de semana le llovió duro y tupido! No es duro y directo, esto es duro y tupido. Cristiano Ronaldo tiene nuevo entrenador en el Alnazar. Se trata del italiano Stefano Pioli. ¡Má que conserra gato, tuto bene! Que viene de dirigir al AC Milan de la Serie A del calcio italiano. ¡Tutto bene! ¡Andiamo prego! ¡Inichiemos cuesto programa! ¿Cómo está vos, Céano? ¿Cómo va? ¿Cómo va, fratello mío? ¡Miquel Ángel! ¿Qué pasó, Sergio? Un gusto estar nuevamente aquí en Deportreze TV. Antes que nada, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es duro y directo? Ah, es una frase que bien que te gustan los gemelos Brennan. Seguramente, te haces que la virgen te habla, pero bueno, está bien. Ahora resulta que él le enseñó a Paganini cómo tocar el maldito violín y... No me acuerdo. Ay, no sé qué. No, probablemente tú estabas ahí en el Toreo de Cuatro Caminos cuando fingieron ser luchadores. Entonces... Ah, no, tampoco sabes. No, no. Nada más sabes Plaza Toreo. Ya la conoces como Plaza Toreo, ¿no? De hecho, ni siquiera conozco ese lugar, discúlpame. Bueno, ya... Que sí está muy alejado de todas. Sí, pues sí, claro. United States, Toreo. ¿Dónde es Toreo, mi amigo? No entiendo. No entiendo. Toreto. Pero Toreo, ¿qué es Toreo? No sé. ¡Oye! ¡Saludos a nuestro compañero, el Manteconchas! Este... Saludos a donde quiera que esté. Bueno, no sé. Misteriosamente, ¿no? Caminando. Nuestros cebollas de Deport 13. Chale. Bueno, vamos a iniciar. Te parece, a mí, que era lo que llega el señor... Bueno, ayer ganaron mis pumas, ¿no? Puedo decir al poderosísimo... Ajá, le ganaron al poderosísimo Pueblota, ¿no? No sé. Al poderoso Puebla que vino a ganarle a la Ciudad de México. Bueno, fue a ganarle a la Ciudad de México al Club de la América. Y después pensamos varios que también iba a venir a ganarle a los pumas. Y, misteriosamente, los pumas, después de tres derrotas consecutivas, volvieron a ganar de la mano de Memote Martínez. Pues esto ya ha de tener contento, eufórico, a muchos de los aficionados universitarios. Porque después viene Xolos, y si le llegan a ganar a Xolos, que Xolos no reacciona en la Ciudad de México. Y también ahí está en la cuerda floja el Pueblota Torrio. ¿Cuál fue la peor derrota? ¿La patética derrota de Tigres, de los Chiquitigres? ¿Contra el superpoderosísimo Querétaro? ¿O la victoria del San Luis? Híjole, no sé. Es que, yo creo que, no sé cómo decirles, pero yo creo que es un golpe de realidad a ese cubo de sal llamado Cruz Azul. Pues es que, o sea, Cruz Azul ya venía con estas falencias, si cabe la expresión, de no ser ya tan contundente como lo había demostrado antes de la fecha FIFA, con ese 4-1 contra el cuadro de la América. Y te voy a decir por qué. En el partido contra León, el León empieza ganando, y es hasta los últimos minutos del primer tiempo cuando reacciona el cuadro de la máquina. Ya después, con el gol a media distancia de Rotondi, es que se le da la victoria a los de Anselmi. Pero ayer, o sea, la verdad, en muy pocos minutos, el Atlético de San Luis te hizo ver mal. ¿Y por qué digo que te hizo ver mal? No en la parte táctica futbolística, sino en darte la vuelta. En menos de 10 minutos, meten el empate, meten el segundo gol, y ahí es cuando Atlético de San Luis empieza a imponer condiciones, ya hasta el final. Eric Lira es el que anota el gol de, el tercer gol que le da definitivamente la victoria al Atlético de San Luis. Muchos podrán decir que son derrotas a tiempo, y muchos Cruz Azulinos dirán que prefieren perder ahorita que perder la final contra el América, ¿no? De todos los van a perder, no importa América, llegan a la liga. Mira, a ver, el Cruz Azul, son dos de linterna verde, igual que las chivas. O sea, ¿van a ser otro personaje para brilla? Sí, 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 sí. Fíjate, o sea, sin faltarle el respeto, no, sí les va a faltar el respeto. Ven una camisa amarilla, y las chivas, y el Cruz Azul, Cruz Azul es la liguilla, porque festejan que le ganan, este, ¿cómo se llama? Un partido en temporada. Pero las chivas, en su peor, en su mejor momento, con la cantidad de lesionados de la América, en el peor momento de una América, todavía salen los aficionados a decir esta estupidez, perdón por la palabra, pero no nos dominaron, nosotros fuimos mejores. Sí, papi, pero te ganó un equipo con casi medio equipo lesionado, con el paletas de enfrente del raquetas que no le hace gol. Necesitó solo un gol para humillarte. En tu mejor momento, no le pudiste ganar al peor América en mucho tiempo. Y te lo dije y se los dije, a partir del Clásico Nacional, el América se va a levantar y se va a meter, ya está el noveno, arriba de las poderosísimas chivas, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor del caso? Colegas de nosotros, el señor Pietrasanta, las chivas son como su canto en el Festival de Lótis, ¿no? Igualito. Populachero, inservible, y yo no sé qué hace ahí, porque literal, ¿cómo puede decir? Ay, estamos en la jornada. Pues sí, pero a ver, el América, que yo no soy americanista, pero tengo que reconocer la grandeza que está teniendo en este momento, es bicampeón. Y las chivas, es qué, populachero. No, sí, el equipo más grande de México. Decir, ira, juistes, estuvistes, también es lo más populachero. Y no quiere decir que sea lo mejor. Así son las chivas. Y ahorita tenemos a nuestro enviado allá, Iván Soto, haciendo la cobertura para el superpoderosísimo partido que va a jugar las chivas. Ah, espérame, espérame, todavía no acabo. Y todavía sale el superpoderosísimo entrenador, argentino, que le dicen, oye, perdiste el clasico. Pero le ganamos a Juárez. ¿Al poderosísimo Juárez? Metimos un chole contra el Juárez. O sea, contra equipos grandes no puedes, Iván Agloreas tu bandera de ¡Le ganamos al Juárez! ¡Uno, dos, tres, por mí! No, 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 no puede ser que hagan eso. En verdad, pena les debería de dar. Cinco por cero le ganan a Juárez. ¡Ah! ¡Juárez! Dios santo, no tiene ni un estadio decente el Juárez. Es más, el de Toros Mesa estaba mejor en supermomento de los Toros Mesa. O sea, yo lo que te voy a decir es que dejes de seguir ese tipo de personas, aficionados, podcast, lo que sea. No, pues es que me caen en un pico igual que el Cebollas. Ellos son los que cultivan la mediocridad del aficionado del Guadalajara. Y lo digo con toda mi comunidad. A ver, Miguel, espérame, espérame. A ver, Miguel, espérame. No, 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 no. A ver, tú no vas a cambiar tus raíces por estos tipos de fulandrejos, discúlpame. No, yo... Por más que yo te diga, a ver, el Barcelona es el mejor de Europa ahorita, sabes perfectamente que el Madrid va a agarrar, se va a volver a rearmar y nos va a dar la... ¿Estás de acuerdo? Pero el Barcelona es campeón, ¿no? Es campeón de liga en estos momentos. Uy, sí. Y estás desde... El Barcelona es el campeón de la liga desde agosto, septiembre. Ah, sí, como el Zunavetle, ¿no? Ay, párame. No me hagas enojar. No, pero... No puedo comer aguacatito, porque pago el señor. Eso es lo que voy. El señor aquí presente, que todavía no lo presentamos, ya me pagó para ponerle aguacatito extra a la victoria de Pumas. Por Dios santo. Es lo que... Es que es a lo que voy. O sea, a mí me enojó mucho la forma en cómo perdió Chivas el clásico. Porque, o sea, no es posible que se justifiquen con esta bandera de es que dominamos, es que el hormiga... O sea, las dos que tuvo Armando González son las jugadas que te distinguen o te separan de ser un jugador del montón a ser un jugador indispensable o a un jugador que puede ser importante en un futuro. Ya estás en primera división y no puedes ser como de ¡Ay, es que está novato! ¡Es que no! No, o sea, ya estás en primera división. Ya estás en un nivel... Ya estás cobrando como jugador de primera división. No es... Exactamente. Y no puedes generar este tipo de comentarios de... ¡Bueno, es que está joven! O sea, a mí sí me enojó y fue lo que yo comenté durante el partido. Esas son las jugadas que te... Que te separan del resto. ¡Ah, no, espérame! ¡Espérame! ¡Ah, canijo! Y espérame. Este... Todavía falta la estupidez que dicen de... Sale Javier Hernández en Verde Valle y hace un golazo de tijera. ¡Ay! Pero si hubiera estado Javier Hernández el señor Roberto Chávez se tuvo que rasurar porque le vendieron humo y él siendo americanista... Por cierto, vamos a dar la bienvenida al señor Roberto Chávez que yo se lo dije y está grabado. Después del clásico el Trinche América se va a ir para arriba y de mí se acuerdan. Ya está en el play-in. Con dos miserables partidos. Le gana al Atlas que es una caricatura y le gana a Chivas a los dos equipos de ver la tapatía igual, cortadas por la misma tijera. Mismos pretextos pero por lo menos el director técnico del Atlas dijo sí, nos pasaron por encima sí, fueron superiores. Señor Chávez, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi estimado Search? Miguel, abrazo a la distancia y toda la gente que nos ve el día de hoy en Deport 13 TV. Bueno, pues yo no sabía que a usted le molestaba tanto el mal desempeño de las águilas de la América ¿no? Cada vez queda más en evidente su ferviente americanismo. No, 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 reconozco lo que es Chávez a ver, yo te lo dije yo te lo dije son los bicampeones y todos echan ¡ah! el peor América y ¿cuántas veces no dijiste las bajas y no sé qué? Y yo te dije no Chávez van a perder contra el Chunda Azul les venden su hilo dorado ahí al cubito de sal y ellos ¡ah! ¿cómo le fue ayer contra el San Luis? ¡papa! ¡San Luis! ¡San Luis! ¡San Isquiel! estoy hablando de un equipo que diga pero ahí mira todos los aficionados ¡caya! No, pero pero no, sí pero a ver me parece interesante o más interesante empezar con el tema de las chivas ¿no? si me lo permiten cambiar el orden del programa porque es muy interesante lo que comentaba Miguel sobre el tema por ejemplo de Armando González ¿no? de la famosa hormiga a ver yo entiendo a lo que se refiere Miguel de que las jugadas que falla son jugadas de jugadores que te separan de ser un jugador importante y trascendental a ser un jugador del montón y tiene razón pero yo creo que el problema de Guadalajara radica y me incluyo ¿no? porque como el señor Venegas dijo incluso perdí la barba el semestre anterior yo le puse y creo que la mayor la mayoría de los oficios de Guadalajara le pusieron demasiadas fichas al tema de Javier Hernández todos creímos que Chicharito iba a llegar en un nivel mediano ¿no? por lo menos mediano para poder desempeñar un buen o tener un buen desempeño en Guadalajara en la misma directiva de Chivas cayó en eso tan cayó en eso que únicamente se quedaron con Ricardo Marín en los planes supongo yo como el suplente de Chicharito ¿no? para tener dos delanteros y cuando vieron que no les pasó o bueno que no funcionó tuvieron que subir a Armando González que es un joven de la Sub-23 que lo ha hecho bien pero a ver no puedes cargarle la responsabilidad de un goleador de un clásico a un joven yo creo que si bien es cierto lo que dice Miguel de las jugadas que tuvo yo creo que en el momento tú como entrenador en el que ves que no funciona pues tendrías que voltear a la banca y poder echar mano de alguien con más experiencia bueno esto ocurre cuando estamos en vivo ofrecemos una disculpa enorme decíamos que estamos hablando de este las linternas verdes o sea el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara ven una camisa amarilla y pierden todo lo que nada más nada más las chivas pues es que yo conozco yo conozco mínimo a tres ah si a ver cuáles las chivas del Cruz Azul y los Pumas espérame papi espérame los Pumas todavía no porque ni siquiera ya ni siquiera debemos ser contemplados entre los cuatro grandes para pronto bueno si que bueno que bueno que lo dices y por fin alguien de los Pumas reconoce que no está ya no es grande ese equipo pero como va a ser grande si no le si le ganas miserablemente 1-0 al Puebla al Puebla el peor equipo del torneo anterior que hizo que 7 puntos el Puebla vino el Puebla vino a ganarle al América ah si perdón si tienes razón ya al bicampeón si si discúlpanos si que tonto soy como 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 se me ocurre pensar vivo en otro pero bueno estamos de vuelta vamos a cerrar si les parece bien el tema de las chivas y ahorita pasamos a tirarle hate a los Pumas del señor Venegas ese equipo está más muerto por dios desde cuando no es contendiente desde cuando no es un equipo que digas vale la es más hasta el chicote Calderón como le como le festejó a ver yo creo que el tema yo creo que el tema de de chivas como lo decía antes de la pausa que tuvimos por este pequeño programa técnico yo creo que va muy de la mano de la mala decisión que resultó porque ahora sí ya después de prácticamente un año porque ya pues es lo que lleva casi Javier Hernández en chivas llegó a mitad del torneo anterior podemos decir que si ha sido una mala decisión espérame Chávez ya tenemos al mantecochas a nuestros cebollas ya conectado el prófugo del ácido fólico dice el señor Iván Soto saludos desde el estadio más hermoso de México ya estamos en el acron le voy a mandar le voy a mandar unos libros de texto para que sepa dónde es este la cuna de independencia bueno a ver sigue Chávez porque ya me hizo enojar aquí el señor Soto no bueno únicamente yo decía que creo que gran parte del problema de Guadalajara está en la falta de gol se trajo a Javier Hernández como una gran figura pensando que podría remediar esto en cierta medida no ha sido así yo no creo que sea culpa de Armando González el tema del clásico y ahorita pues bueno es un partido muy importante el cual tiene Guadalajara para poder recuperar el rumbo no porque a ver vienen de resultados muy distintos golean a Juárez 5-0 yo entiendo que Juárez es un equipo que debería estar en segunda división hace ya un par de años y pierden el clásico con América otra vez compraron su ascenso te digo que lo único medianamente bueno de ahí es la dueña y tuvo que comprar un ascenso porque es o sea por dios a ver Juárez el equipo me podría decir lo que quiera los indios de Juárez ganaron su ascenso ellos si deberían si de acuerdo y lo perdieron también deportivamente pero ya estos bravos no es culpa no no hay que recordar hay que recordar que es la franquicia que era de Lobos Guap no así llegan a primera división pero bueno yo creo que es una buena oportunidad para Guadalajara reciben a León que por cierto León creo que lleva 5-6 partidos no pero ya se fue ya llegó su correcto entonces yo creo que es un buen un buen sinodal te pregunto porque no me acuerdo creo que la la jornada anterior ya estaba el director técnico el nuevo antes de Baba que le dieron las gracias si ya estaba el Toto Berizo si llegase a ganar el León a las chivas que por cierto el señor Iván Soto viene con una playera negra que está de luto porque ya sabe que sus chivas las van a hacer birrias tendría que irse Gago porque Gago Gago sus argumentos son de no bueno es que fracasar es el que no intenta yo soy güey y se cuelga la bandera como niño héroe de le ganamos a Juárez chicos por dios mira ahí ya te respondió un aficionado de Guadalajara el señor Miguel si pero a ver yo quiero irte a ti que tú eres anti anti chivista no 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 bueno a ver yo yo es que ni se va a ir Sergio porque yo yo soy de los que piensan que lo van a aguantar hasta final del torneo por lo menos y para qué no se va pues para ver qué es lo que recupera no se va a ir creo yo y pues bueno habrá que ver qué decisión toma la directiva porque pues también chivas también está en la posición 12 para abajo entonces yo de bote pronto creería que no se va a ir oh está abajo de ti tú ya estás en la novena según la y así es chivas está en décimo y chivas en décimo pero es a lo que voy o sea por dios qué estás esperando si te estás dando cuenta que un equipo que se vanaglareó y que estaba le ganamos a Juárez las águilas de la américa ve aquí al mantecochas diciéndonos y está está grabado está grabado quién de ustedes me va a apostar lo dijo el viernes vamos a ganar caminando pues parece que caminando le amputaron las patas a su equipo no tuvo suerte el puente porque si no el lunes como las tortugas no sale de su caparazón a ver Miguel ya me lojé es que deja más estar en un reality viendo emprendedores o este o queriendo este eh estar de tiburón a un equipo a la empresa a ponerle la atención a la empresa que te está generando ese dinero pero aquí tenemos a Marcos que apoyes a los emprendedores pero aquí está Marcos y si la está armando pero es que es que a lo que yo voy es que el dueño no le importa y nunca le ha importado el equipo porque cuando no no entraron en una crisis pero si está en un mal momento el Guadalajara o sea una una goleada de 5-0 contra uno de los peores equipos del torneo que está en los últimos tres lugares no te da el derecho para decir estamos en buen nivel y somos candidatos al título el Guadalajara está abajo de Tigres está abajo de la América está abajo de Cruz Azul y está abajo de Monterrey de esos cuatro equipos está Guadalajara está jugando en ese digamos Puebla y el Necaxa pero el Guadalajara está en esa tómbola en donde están equipos como Toluca como Pachuca o sea inclusive el mismo Atlas que ahorita no está pasando por buen momento o sea entre esos equipos está el Guadalajara el Guadalajara no es aspirante al título el Guadalajara es aspirante a pelear y a tratar de llegar lo más lejos posible no porque su historia no lo diga así porque para ser un equipo grande te tienes que comportar como un equipo grande y el Guadalajara es un equipo de crucero por Dios santo no tienes no tienes que salir a decir no tienes que salir a decir lo que lo que salió a decir Gago en los últimos en los últimos tiempos en donde las cosas no salen bien debe de salir a decir sí nos estamos equivocando yo soy el máximo responsable ay por Dios no están saliendo las cosas bien porque espérame si nunca lo oí fíjate a ver espérate ahí te va los que tengan oportunidad vean en la de en el streaming de tatán está el fideo está la como pues digamos la despedida de del fideo ¿no? del jugador de Argentina Di María ah de Di María ahí sale ahí sale este Gago y tú lo ves y dices bueno a partir de que dejó de ser jugador que ha ganado como director técnico donde estuvo le reprocharon la misma actitud ese ese como como lo ponemos sin que suene esa ese déje de desprecio hacia los reporteros hacia dar conferencias a ver Chávez desde que llegó Gago no hay conferencias de prensa si le podemos preguntar a nuestro colega Erick López de tu DN oye a ver es que es que es que yo se los he dicho a mi la impresión que me da Guadalajara olvídense de la era de la era de la era Mauri Vergara que tiene razón toda la razón la tiene Miguel de que no le importa el equipo solamente lo tiene para un escaparate de sus demás negocios y empresas para poderlas publicitar pero el tema con Chivas es que desde que se fue Fernando Hierro que era el que medianamente tenía el el timón del equipo se ve totalmente extraviado Guadalajara pero totalmente y no solamente a nivel de 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 dirección técnica los mismos jugadores se ven extraviados los los mismos directivos cuando la prueba es tan fácil ¿cómo se llaman? ¿cuál es el nombre? de los tres o cuatro personajes que son los directores deportivos porque ahora es un 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 este un consejo no es una sola persona o sea ni siquiera tenemos los nombres completos ¿no? o bueno por lo menos yo no me lo sé así de memoria ¿no? como antes me sabía que era Fernando Hierro y antes él fue Ricardo Peláez o sea eso habla de que hay una desorganización terrible en Guadalajara y eso permea hasta la cancha obviamente ¿cuál fue el último refuerzo que hicieron presentación? Javier Hernández si para de contar pero es que también creo que esto ya viene como un problema institucional no solamente de una rama o de un equipo recordemos lo que pasó también el domingo con la femenil o sea se lleva una goleada estrepitosa de la América esto ya es ya es una crisis pero llegaron bien sobradas pero llegaron bien sobradas por eso por eso es lo que te digo es una crisis institucional compañera esta que era la goleadora y que ya y eso y fíjate es que Miguel tocó un punto muy interesante con la crisis institucional institucional en de la rama femenil la directora deportiva es Nelly Simón con quien bueno por lo menos yo tuve el gusto de colaborar en ESPN una estupenda persona todo el tiempo y lleva años Nelly al frente de chivas femenil años no es como en la rama varonil que se acaba de ir hierro hace un año o menos de un año Arabia Saudita no sabemos ni quiénes son los del consejo eso te habla de que hay un tema de una crisis como dice Miguel institucional entonces si lo de chivas es complicado y honestamente yo no veo cómo se puede remediar hasta que el señor Amaury Vergara no diga bueno voy a aplicar la que apliqué con Peláez o la que apliqué con Fernando Hierro traer a alguien que sepa de fútbol y el que se dedique como dice Miguel a ser tiburón a emprender nuevos negocios que lo hace muy bien y felicitarlo porque apoya a emprendedores mexicanos pero pues que se dedique a esas cosas que deje el equipo de fútbol a gente que sabe de fútbol porque si no pasa esto pues sí pero a ver mira volviendo a lo de Nelly pues podrás ser gran persona pero si no te dan presupuesto y no te dan apoyo por más que seas el más grande estás atado de manos ahora no puedes no puedes esperar Miguel que la femenil dé el pecho por ti cuando son las peores pagadas discúlpame a ver dime dime cinco jugadoras de la liga femenil pero no son las peores pagadas Sergio las peores pagadas las de pero no 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 a ver espérame yo me refiero en el ámbito futbolístico a ver dime cinco jugadoras que estén ganando que estén ganando arriba de trescientos mil pesos no bueno pero a ver esa lucha salarial es algo que por ejemplo Estados Unidos apenas lo logró en la selección lograron logró la la selección que se le pague igual que a la varonil si pero te estás comparando con la selección por eso espérame la mls la mls los tickets los boletos siguen costando no más de veinticinco dólares en down en la parte baja para ver y no llenan no ya depende del partido ya depende del partido a ver quién mira bueno a quién se acaba de retirar ah bueno de la femenil dices tú de la en WSL bueno sí de acuerdo de acuerdo se sigue siendo un poco más accesible que la mls no pero no vendes o sea es que no vende no vende pero a ver no vende no hay ingresos y al no haber ingresos no hay un poder adquisitivo y si no me dicen quiero traerme a la que se acaba de retirar de Estados Unidos que hasta Lando Donovan le hizo su festejo que está casado con un mexicano pero no le llega Alex Morgan Alex Morgan gracias se me fue el nombre iba a decir a ver yo como caramba quieres competir ahora yo tienen razón pero si a Maury dejara de impulsar a los a los inversionistas y le genera primero a Chivas y Chivas le regresa 10 veces porque recordemos que Chivas la marca Chivas es la que más vende a nivel mundial pues es que o sea o sea muchos o sea él mismo en palabras de él dice que Omnilife es el que sustenta a Chivas y obviamente tres productos es totalmente lo contrario Chivas tres productos de Omnilife claro no 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 es lo que dice Miguel la Chivacola Life no 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 es que a ver Miguel tiene razón es que ahí te va yo si ubico como funciona Omnilife porque antes de ser Omnilife era Omnitrition y yo si ubico de esos que era el aloe vera y pastillas para la memoria pero me explicó o sea tan su producto ha dejado de estar en boca de la gente que no podemos mencionar tres miserables productos de que se supone que sustenta a un equipo el equipo más popular y hoy que está ahí el señor Iván Soto te aseguro que el estadio va a estar a reventar claro pero a ver se siguen comiendo pero al minuto pero a ver volviendo al tema de fútbol creo que hoy es una buena oportunidad para Guadalajara porque reciben a un león como bien dice Sergio que viene apenas adaptándose a un sistema del Toto Berizo perdieron en el partido debut del Toto Berizo 1-2 ante Cruz Azul yo creo que es una buena oportunidad para que Guadalajara se saque la espinita del clásico y aunque pues es una espina grande porque es el clásico pero que puede otra vez encaminarse hacia una clasificación y ya para cerrar mi comentario del tema de Chivas trato de no pensar lo que me ha dicho el señor Venegas pero no me ayuda la directiva de Chivas eso que decía de que muy probablemente es un arreglo vamos a llamarlo así un acuerdo entre Telemundo y Guadalajara de que pues Javier Hernández preferentemente juegue los partidos de local por el tema de que los transmite en Estados Unidos ellos ya dejen de ver el podcast del hijo de Goyri ya hoy parece que van a ser titulares eh pues ya perdón hoy parece que van a ser titular Chicharito entren entren a Facebook de Deport 13 ahí está calentando Javier Hernández cortesía bueno de nuestro excelente corresponsal Iván Soto alias el Mantecochas alias el Cebollas Junior ¿no? que pues ahí se quemó solo diciendo no camina te puedo te puedo dar la alineación del Guadalajaro para el día de hoy Raúl Rangel Alan Mosso el Pollo Briseño Chiquete Orozco ¿cómo que Alan Mosso? espérame ¿cómo que Alan Mosso? si él va a ser stream del nuevo Guarcito que acaba de ser en la temporada 6 junto con Javier Hernández ¿cómo? ah que por cierto ahorita te voy a dar un dato matón de otra liga este Rubén González Erick Gutiérrez Galavis Fernando Beltrán Carlos Cisneros Roberto Carlos Alvarado y Armando González o sea que Javier Hernández otra vez relegado a la banca oye pero está está en la banca ¿no? porque ahí mandó el señor este Iván Soto ya sabes con su respectivo comentario bien bonito así de el superchichadieus ya está calentando motores pero mira yo lo veo más lo de Armando González para cumplir la cuota de la regla es lo que es lo que mucha gente no se está dando cuenta tienen razón tienen razón pero como bien dijo Almada ya ha dicho pero pero espérame espérame Chávez el cumplir esa trinche cuota te está llevando al abismo o sea ahorita las chivas van como gorda en tobogán pero va así pero es que también también no hay también no hay mucho a ver o es la hormiga o es este Ricardo Marín o es no hay más sigue siendo si no cumples cierto cierto tiempo con estos jugadores de menor edad te quitan tres puntos ¿no? si claro por eso ayer Querétaro alineó a tres por eso pero a ver mejor perder tres puntos y quedar en segundo lugar no pero es que Chivas no va a quedar en segundo lugar para como está Guadalajara si pierde esos tres puntos se queda a lo mejor fuera del play-in o a lo mejor fuera de una clasificación directa pero a ver Chávez ahorita no estás dando o sea le estás dando pena ni siquiera estás dando el ancho estás dando el pena perdiste contra el América eso es lo increíble contra el América en su peor momento ¿cuántos lesionados tenía tu equipo Chávez? ¿cuántos? no si varios o sea por lo menos cuatro cuatro así de bote pronto ajá por lo menos cuatro y que no venías con capacidad y que no sé qué y que y las Chivas venían a full de golear cinco a cero a Juárez y terminas perdiendo unos cero pero igual igual es que es lo mismo lo que te digo no jugó el Chícharo si hubiera jugado Javier Hernández probablemente las tres oportunidades que tuvo Armando González hubiera metido no es cierto porque si hubiera trompicado se hubiera roto el hocico no yo no no a ver en su momento no podemos negar que fue es el mejor goleador pero a ver bueno pero ahorita si pudiera jugar si hubiera metido un gol en este momento una momia corre es más las de Guanajuato hacen más que él no pero es que ve las oportunidades que falla Armando González te lo juro que el Chicharito con la nana el bucho o el nene pil pero empuja una de esas tres sí pero el chiste es de que entre no va a entrar es que mira ese es el problema el problema es que tú que eres americanista todavía crees que Javier Hernández a ver si hoy entra y no hace gol ¿qué me vas a decir? contra un león un león no bueno es que yo yo creo yo creo yo creo que hoy sí podría tener posibilidades en la goliza en la goliza de Juárez ¿estuvo Javier Hernández? no pero porque sigue lesionado perdón que entre comillas pero de repente me huele un poco por ahí es que están verdad ustedes están solapando algo que es están vendiendo están esa es mi molestia o sea entiendo entiendo que Javier Hernández no voy a demeritar a Javier Hernández como profesional previo a esta época es como Jordan así te lo voy a poner Jordan cuando se retira por segunda vez ahí debió terminar su carrera no regresar con los Washington Wizards todos sabíamos que era Jordan todos pero no y solo acostumbrado lo mismo está pasando con Javier es lo mismo es lo mismo que pasó con Hugo Sánchez Hugo Sánchez no debió de jugar en el Atlético Zelaya lo hizo por un capricho de volver a jugar con Butragueño con Mitchell y revivir la quinta del buitre y todo lo que tú quieras sí pero llegó una final Miguel llegó Hugo Sánchez no llegó Hugo Sánchez no llegó Hugo Sánchez llegó en el 97 está bien no llegó ya el chiste el chiste es de que es una caricatura con tan zona las patadas ah pues es que es que a ver yo es que es lo que les he dicho o sea sí concuerdo con la parte de que un deportista sobre todo de elite y en bueno en el caso de México vamos a decir un deportista elite como Javier Hernández pues también tendrías que saber cuándo retirarte a ver por ejemplo para cambiar un poquito de deporte Tom Brady lo hizo acabó su época dorada con los Pats se va a los Buccaneers los hace campeones ahí debe de haber terminado se queda un año más se rumoró incluso que porque ahí habló con Cristiano Ronaldo y no sé qué y ese año le va de la patada a los Bucs y termina dando pena el mismo Tom Brady ahorrate esa temporada que es lo que decía Sergio con Jordan y los Wizards de Washington y mejor termina hasta arriba como lo hizo como lo hizo Toni Kroos ahora en la Eurocopa siendo campeón de la Champions habiendo jugado la Eurocopa ya habiendo sido campeón del mundo dilo como debe ser porque Toni Kroos no fue campeón de la Euro pero si quisiera ser romántico y todo lo que Di María Di María campeón o Di María campeón de la Copa América te vas ya dices ya gané todo ya gané Mundial gané Champions gané Copa América ya qué más quiero me putearon durísimo y ahora se tienen que tragar sus palabras porque hice lo que ellos no creían que iba a hacer después de todas mis lesiones y es así pero la gente no lo entiende Javier Hernández tiene otras entradas tiene los streams ya está jalando Alan Mosso y Alan Mosso ya se le está pegando lo baboso de Javier Hernández oye pues eso lo tenía desde que jugaba en el Pedregal pero eso ya no ese ya es defecto de fábrica oye no bueno nada más me gustaría agregar que los últimos cinco minutos si me permiten ustedes hablemos sobre el resurgir del ave fénix del ave del ave del ave de las tempestades el próximo tricampeón que por cierto eso eso y bueno pues en paz descanse lo inventó Paco Villa el comentarista esto del ave de las tempestades o al menos fue al primero al que yo se lo escuché pues el América el día de ayer derrota creo que finalmente contundentemente al Atlas a diferencia de como lo hizo en el clásico como lo decíamos que en el clásico perdón pero pues sí terminó jugando como equipo chico pero porque tenía que ganar tenía que parar la hemorragia de los malos respetados que venían sobre todo después de la golea en contra de Cruz Azul ya le he preguntado de ayer jugaron muy bien ¿te importa jugar como la puente? si tienes la decimoquinta o la vigésima o la estrella que tengas aquí tatuada te vale cacahuates a ver tú dime está manchada tu playera con ese disque según penal que le robaron a Cruz Azul que para mí es penal no no es más debatible porque saludos al señor Santiago Roberto que luego nos ve ah como me manda memes de este del robo el penal el penal para el América que barbaridad este parece que hasta le pagan por compartirlos pero a lo que voy chávez eso no les importa a la afición no le importa a ver por qué no ladran con lo de Santander no pero entonces pero entonces por qué a la América se le está criticando tanto por esta mini racha de no lograr victoria y digo mini racha porque nada más fue la derrota contra este contra el Puebla y contra Cruz Azul y porque Cruz Azul le metió cuatro y a lo mejor la eliminatoria de la Leeds Cup no es eso pero digo tres partidos tres partidos le duró si eso es lo que ustedes están diciendo que todos ustedes dijeron no bueno quién dijo a Quique y quién más dijo a Claudio a mí me vale sorbete la Leeds Cup es más ni nos interesa entonces por qué lo castigan no pero no pero es que la América empezó ahí su mala racha con aquella eliminatoria perdón eliminación ante el Colorado Rapids luego viene la sorpresiva derrota aquí en el estadio de los deportes ante Puebla y luego viene la goleada brutal que se comió ante Cruz Azul el cuatro por uno y creo que el sábado lo hace bien Yardine porque ahí la clave era ganar es porque tenía lesionado ganar sí de acuerdo pero ganar como se ganara y ayer a diferencia de lo del sábado ayer ya lució el América es cierto porque he oído mucho ahí con algunos colegas que dicen es que hubo una expulsión de Gaby Aguirre del Atlas sí es cierto pero creo que América ya jugó mejor hay veces que y tú lo has escuchado a través del tiempo que te tocó enseñarle a Rocky Marciano a boxear y a Sócrates cómo atarse los cordones y cómo ser grande y la filosofía de bien cómo ser doctor sí 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 o sea ya te dicen los entrenadores la típica oh bueno nos expulsaron pero muchas veces nos acordamos mejor porque las prácticas practicamos hasta que no hasta con siete no no pero ahí se nos acomodamos mejor con diez para lo que voy a hacer practicamos con siete la misma retórica de toda la vida que no lo puede hacer el Atlas que no puede o sea no practicas eso sí pero pero ayer ayer yo no lo escuché decir ay perdimos porque tengo muchas bajas ay es que no se la bancó y dijo sí tengo bajas pero pues así es se está quejando de la foca preparación por lo mismo de que fue campeón y que la Alex Cobb y que no tuvieron pretemporada está bien se entiende pero eso ya lo sabe si el América ahorita vuelve a ser si ya es tricampeón el siguiente torneo va a estar en la misma situación no puede es bien mira yo nada más voy a hacer rápido un comentario antes de de que Robert redonde el suyo este el América o sea siempre ha dolecido en los últimos que te digo tres cuatro torneos de lo mismo y es en la parte defensiva es ahí donde no encuentra un central sólido porque Cáceres a cada rato se está lesionando Araujo no da el ancho o sea creo que ahí solamente falta una mancuerna con Ramón Juárez que obviamente es Lysnovsky pero obviamente también se lesiona mucho eso es lo único que está adoleciendo el América en los últimos tiempos y en el último torneo porque ayer quedó demostrado entra el último refuerzo y qué pasó que a la hora que entró el último refuerzo metió gol América no está adoleciendo de video campo para arriba América adolece en la parte defensiva y eso fue lo que le costó en el partido contra Cruz Azul y le pudo haber costado contra Chivas pero pues Chivas es Chivas es Chivas un ataque exactamente ahora espérenme ya para cerrar porque ya casi nos vamos ojo con Querétaro ayer presentaron al Pipa apenas es una apenas es apenas es la primera victoria no 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 yo no te estoy diciendo Tigres juega muy mal Tigres juega muy mal eso no es culpa del Querétaro pero yo te estoy diciendo aguas porque llegó el Pipa Benedetto y él trae trae un montón de hambre de comerse a los pollitos como no tienes idea como la misma la que trajo en la final de la Libertadores contra River eso mismo y a ver bueno ya nada más para redondear el tema de lo de América concuerdo totalmente con Miguel el problema de América está en la parte defensiva eso no hay ninguna duda tan es así que ayer entra el joven Miguel Ángel Vázquez me parece de nombre 20 años ayer cierra América el partido jugando con dos canteranos en la defensa central que hace mucho no se veía esto con con el América quizás desde las épocas de Tena tal vez no y bueno pues yo creo que el tema con el América es que tiene que reforzar esa zona defensiva para el próximo torneo para este torneo creo que tiene lo suficiente para sacar las papas del fuego ya va a recuperar varios jugadores ya estuvo algunos minutos en Dejas el día de ayer va a seguir recuperando algunos otros jugadores entonces yo creo que va bastante bastante bien recuperando un poquito el camino la trayectoria del equipo americanista habrá que ver para qué tanto alcanza porque recordemos que a Feandeli en este torneo lo importante es que cierres de buena forma para calificar bien a la liguilla y que llegues en tu máxima forma a la liguilla y lo de Víctor Dávila nada más para redondear entra hace gol es un buen refuerzo yo concuerdo con Miguel yo hubiera buscado un central más porque ayer por ejemplo se vuelve a lesionar Israel Reyes que podía jugar de central eso quiere decir que para el partido del sábado no le quedan más que dos centrales a André Yardiné y ya el otro será este chico González que vendrá de la sub 23 o de la sub 20 pero nada más le queda Néstor Araujo y nada más le queda Ramón Juárez en lo que regresa Sebastián Cáceres de la lesión entonces yo sí creo que en la parte defensiva América está muy muy cortito y creo que sí les hace falta por ahí buscar los refuerzos tienen razón nada más voy a agregar estaba viendo a nuestro colega Iván Soto como que estas fiestas patrias si le sentaron o una de dos o la camisa se le encogió con la lavada o ya dejémoslo así bueno algo más que agregar a título personal o como no mira las mías si están holgadas yo bajé de peso no sí bueno también las compro grandes hasta la 3XL todo como su dueño todo tiene que ser grande bueno en fin algo más que agregar señor Miguel Aguirre antes de que digamos una sandez por cierto felicita al señor Aguirre fue su fin de semana hermoso y glorioso primero lo hicieron hacer su coraje de la vida y luego el señor ay felicítelo señor este bueno también acá el señor este como se llama Roberto no tiene mucho que afecejar con su ripitufilante uniforme y su equipo nefasto y yo ni hablemos ¿verdad? ni hablemos ¿sí? esas son las ventajas esas son las ventajas de ser un equipo mediático a ser un equipo que fue grande está entre los mejores de la historia de la NFL pero cuando pierdes pues a nadie le importa bueno bueno dice Laura González González está viendo también gracias por vernos eh sí pero a ver te metieron cuarenta y tantos por Dios santo o sea mediático o sea sí sí también a mí me gustaría hacer dad presco de cobrar millones de dólares y no hacer nada en mi trabajo pero este pues no nadie nadie puede ser presco el tamaño el cabello y pues quizá un poco de color mijo y este y desgraciarme más la dentadura pero bueno es que no lo sé pero bueno a final de cuentas patético la NFL en ese aspecto los jefes los jefes insuperables que yo sigo pensando que los jefes de Kansas City son los nuevos patriotas de Nueva Inglaterra tristemente sí sí lo van a oye por las ayudas o cómo un tema un tema rapidísimo eh relacionado con con lo de la NFL eh yo no entiendo de verdad eh por qué eh se empeña la NFL eh en tratar de poner muchas veces partidos que no son los más atractivos al horario estelar por ejemplo mañana como bien lo decías en el teaser Jets Pats o sea Dios mío de verdad es un partido eh por lo mismo porque es infumable tienes razón pero acuérdate que allá en Estados Unidos si existe la equidad entonces te van a poner partidos pedorros que en tu vida estarían en un prime time porque los dueños ahí van a cobrar cachín cachín a diferencia de acá estás de acuerdo eso es y entonces te deja el fin de semana a ver de los prime time de mañana bueno no de mañana sino de la semana creo que el único interesante es el de lunes y para el parqueño de cartelera pero bueno ya eso lo hablamos el viernes ya lo platicaremos en otra ocasión a mí siempre me ha resultado muy interesante este fenómeno de la NFL de poner únicamente un partido estelar en jueves un partido estelar en domingo un partido estelar en lunes en la noche y todos los demás partidos a las 12 del día es un fenómeno muy interesante por el tema de que tienen muy buenos ratings en general a pesar de que hay 4 o 5 partidos o hasta 6 al mismo tiempo a las 12 del día o 3 o 4 a las 3 de la tarde entonces ese es un fenómeno muy interesante que algún día lo platicaremos ya bien a fondo y ya ya nos vamos producción ya ya nos vamos queremos agradecer a la producción de de guau tv porque sin ellos este programa no sería capaz de llevarse a cabo la señorita denis la señorita iliana que no nos cumplió no me cumplió la madre me dijo oye todo bien bueno problemas técnicos nada más estoy fregando al señor al joven césar al joven jorge señor miguel aguirre ah no síganos no bueno no importa señor miguel aguirre sus redes sociales paz señor aguirre pues ya vete bailando a catemaco no sé mijo porque si estás pal perro en twitter e instagram miguel aguirre guioma jose y el comentario que iba a hacer un jugador con 10 minutos en el terreno de juego en champions league hizo su primer gol un jugador que tiene 10 partidos en champions league no ha metido gol usted averigüe y descifre quiénes son esos dos jugadores que estoy mencionando claro sí también descifrenos este cómo se llama que leonel messi regresó y hace gol no como otros no voy a decir nombres señor chávez sus redes sociales se quedó en la banca se quedó en la banca señor chávez mirenlo tontito tontito por ahí van sus águilas despegando en twitter como arroba rechago 1985 y bueno pues una vez el señor el señor venegas una vez más tirando el balón al córner ahora con el tema de los pumas y acabó el partido prefirió meterla en la producción antes que darle unos minutos parece Nacho Trelles el día ándale parece Nacho Trelles explícame Nacho Trelles ah bueno ok ok ya ya bueno ya el viernes lo aclaramos lo de Nacho no dije Nacho no Lalo no te confundas no te confundas yo nada más soy Trelles pero bueno me van a madrear por su culpa bueno nos vemos el día viernes recuerden que esto es Deportrece nosotros representamos la voz de su pasión síganos en nuestras redes sociales www.deportrece.com no se pongan nerviosos señor venegas y ahorita ya traigo la chacla ya nos vemos el viernes y saque mi paz por eso déjala mis pumas ya resurgieron le ganaron el poderosísimo Puebla nos vemos el viernes ¡Gracias!